Nos encontramos con Libertad Celeste Zawach. Es un gusto saludarte, Libertad. El día de hoy entiendo que se ha conmemorado el Día Internacional de la Juventud. ¿Qué mensaje tiene esto para la población juvenil de Patsum y de Guatemala? Es un saludo especial para todos los jóvenes en nombre del municipio de Patsum, Chimaltenango. Hoy es un día muy especial para cada uno de nosotros porque estamos conmemorando el Día de la Juventud. El Día de la Juventud en el que no existen fronteras, no existen también edades, sino que más bien la juventud está en nosotros mismos. Tenemos la capacidad, las potencialidades, tenemos todas las habilidades, también y destrezas y podemos realizar las cosas. Sigamos luchando por nuestros sueños, sigamos avanzando para construir un mundo mejor por nuestras metas. Este saludo va para cada uno de ustedes y sobre todo también los invito también para que podamos involucrarnos y ser jóvenes por el cambio, busquemos el cambio y seamos también la diferencia, hagamos la diferencia en nuestro pueblo y en nuestro país. Un saludo para ustedes y éxitos en todo. Gracias.